Música Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo, y no me apetece, pato chino, a ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalabas, fichil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu, eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos, y yo los remojaré con una copita de hojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, mortero, Oxe, imos a dedicar o noso programa a unha producto netamente galego, e unha das receitas máis típicas da nosa cociña. Oxe, vai ir de empanada, empanada galega. Hola, buenas tardes, amigos. Esto no es una interferencia de la televisión gallega, como muchos de ustedes han podido creer por un segundo. Porque tenemos hoy a Ana Puga. Hola, Ana. Muy buenas. Ana Puga es la que me hace la competencia en Galicia, haciendo un programa precioso de gastronomía, hablado en gallego, y que se llama Lareira o Alareira. Lareira, Lareira. ¿Y qué quiere decir esto, Ana? Lareira quiere decir, es el sitio donde se cocinaba en Galicia y donde se cocina todavía en el campo y en los pueblos. Entonces era un sitio donde, aparte de cocinar, era donde se estaba, se charlaba, se hacía vida de hogar, ¿no? El sitio, el punto de reunión de la casa era la Lareira. Claro, es que eso es lo que se está perdiendo y tú quieres recuperar, ¿verdad? Recuperar algo. Que la gente se reúne alrededor del fuego. Sí, claro, el sentido de la cocina como algo más que estar ahí. Claro, porque además la persona que está en la Lareira está hablando con los demás, entonces su vida no se corta por ir a la cocina, sino que está comunicado con toda la familia. Y no te traumatiza el cocinar. Ahí me duele. Ahí te duele. Bueno, como tenemos que cocinar mucho tú y yo, porque como bien has dicho, es empanada hoy. Empanada. Y la empanada lleva muchísimo trabajo. ¿Qué te parece si empezamos con la harina? Vamos a empezar. A cerner, a ver. Mira, empezamos, ¿no? Sí. Bueno, yo lo primero que hago es mezclar la harina con la levadura, ¿no? Entonces no mezclo todo. Voy echando harina. Échame tú aquí. Sí, porque tú levantas el sedazo y tú me dices la cantidad que quieres que ponga. Tú echas ahí la mitad. Sí, porque yo de harina nunca sé lo que pongo, es la que me coge luego la masa. Claro, porque pide la harina. Sí. Entonces, echo algo más con el agua o algo menos. Una cucharadita así, una cucharadita de estas y un pelín más. Un pelín. De levadura. Y empiezas ya. Y entonces ya va una de, no dicen galicia, de peneira. Hay que peneirar. ¿Ya está cernida la harina? Ya. Ya está, ¿ves? Bien. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a empezar a hacer la masa, ¿no? Sí, sí. A ver. ¿Pero qué te pasa? Sí, sí, por supuesto. Mira, primero pásame el aceite. Aceite. La cantidad, un vaso. Un vaso. Lo que se vaya a poner, una medida de aceite. Depende de la cantidad de masa que quieras hacer, ¿no? O sea, la medida va condicionada, la cantidad de harina y el agua va condicionada, la cantidad de aceite y harina, ¿no? Eso. Eso. Ahora, una medida de aceite, medida y media de agua. Una medida y media. Y media. O sea, vamos a dejarla aquí. Así. Eso. Ahora sal. Sal. Importantísimo. Te lo dejo aquí porque si no, regañamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno. Bien. Yo creo que está bien. Y ahora me vas echando tú la... La harina en el cacharro. Sí. No tiene ninguna ciencia. Así, salpicadita, ¿no? Sí. Dale. Oye, ¿cómo surgió la idea de hacer un programa de gastronomía gallega, en la televisión gallega? Surgió a través de Javier Ozores. Sí. Produtor gallego. Que quería hacer... Le encanta la cocina y tal. Y de repente, pues, me llamó. Me parece el programa. Me parece perfecto. Y de aquí. Pasaron cosas divertidas, te gustó el rodaje. Pasó de todo. Me encantó. Me encantó, pero pasó de todo. Mira, un día estábamos haciendo un programa dedicado al pollo y vinieron un grupo de rockeros y me montaron un pollo, nunca mejor dicho, que yo acabé pegándole. Bueno, fue horroroso aquello. Y cosas de esas, pues, ya te puedes imaginar. Pasaron de todo. Fue muy simpático. Me ha dado una pena. Es que en tu caso, Ana, bien puede decirse que de raza le viene al galgo. Bueno, porque Ana Puga es la nieta de aquel gran hombre. Aquel gran hombre que fue gastrónomo, escritor, político, hombre de gran humanidad. Y al decir gran humanidad... Grandísima. No hago un chiste fácil, ¿verdad? No. ¿Qué pesaba tu abuelo? Una barbaridad. 225 kilos, pero medía dos metros. Bueno, estaba repartido el peso. No, no estaba repartido para nada, era inmenso. Pero muy simpático. Vamos, eso dicen que yo... Claro, tú no le conociste. ¿Qué va? Don Manuel, María, Puga y Parga. Efectivamente. Más conocido de todo el mundo... Ah, perdona, que yo empiezo a hablar, te echo harina y a lo mejor me pasa. No, hasta ahora tengo yo aquí que darle voltas. El asunto, dime. ¿No? Que él firmaba sus escritos en los periódicos con recetas de gastronomía y recuperación de la tradición gallega con el seudónimo de Picadillo. Picadillo, efectivamente. Picadillo. Fue un gran hombre, vamos. Creo que fue una de las personalidades así más... Hombre, las personalidades más fuertes que hubo en la Coruña, no solamente por el peso, sino por su gran humanidad, como muy bien hemos dicho antes. Era un hombre muy querido. Sí, era una persona muy querida, además lleno de anécdotas. No sé, una pena. Se murió con 42 años. ¿No sería por el exceso de peso, Ana? No, que va. Se murió cuando la epidemia de gripe del 18. Ay, qué pena. Sí. Había ido a un pueblo, a Malpica, a ver a un amigo suyo, que después fue mi abuelo por parte de mi madre, una cosa curiosísima. No me eches más. Bien. Y entonces se murió. Coge la gripe y fuera. Qué lástima, no le sirvieron los kilos para protegerle. Vamos a esperar que ligue la harina. Sí, yo creo que ahora ya está la historia un poco... Ya bastante bien. Espera, échame una cucharadita más. Una cucharada más. Bueno. Sí, porque ahora, ves, cuando llega así, que se empieza a despegar un poco. Que empieza la liga a separarse del fondo, ¿no? Sí. Entonces lo que hay que hacer es extendemos ahora ahí un poquito así. Sí, para probarlo. Échame otra cucharadita casi. Sí, que me puede. Así. Y ya empezamos a ligar la masa allí, a hacer la bola. Bueno, esto ya está. Es que a mí me molesta mucho mancharme las manos, por eso siempre lo hago aquí. Hay gente que empieza a masar así. No, pero así está muy bien. Ya está la historia. Bueno. Bueno, ahora en harinas ya el mármol. Claro, porque si no se me queda todo pegado ahí. Ajá. Eso. Pero ahora bastante harina. ¿Puedes trabajar en mármol o en madera? En mármol, en mármol. A mí me gusta el mármol siempre. Ahora hay que echar bastante porque la masa todavía tiene que coger bastante harina. Ah, ya, de la propia harina que echas. Exacto. Para que no se pegue va cogiendo la masa. Y ahora ha llegado. Qué cacharrón, ¿eh? Espérate que te ayude. Es como de payaso, ¿eh? Sí. A ver. Ya está hecha liga. Ya está, ¿no? Es que ya tiene su... Bueno, toda tu infancia, Ana, está absolutamente mezclada con la cocina. Yo creo que eres de las personas con recuerdos más antiguos. Pues mira, sí. Porque yo desde pequeña recuerdo siempre... A mí el que me enseñó a cocinar fue mi padre, que yo creo que sí fue el gran continuador de picadillo. De picadillo. A pesar de que tenía siete años cuando se murió, ¿no? Pero mi padre yo recuerdo que tenía yo como tres años. Me suelo así a un banquito al lado de la cocina y ya empecé ahí a... ¿A hacer tus pinitos? Sí, él me vacinaba, él se sentaba y me decía, a ver, prueba. Entonces él iba, olía así, y ya está. Y yo revolvía una cosa. Pero tú con tres años. Sí, con tres años. Y mi hermana igual. Mi hermana era la repostera. ¿No tenía miedo de que os callaréis a la olla? ¿Eh? ¿No tenía miedo de que os callaréis a la olla? No, era muy tranquilo. Pues mi hermana hacía galletas y yo hacía la de saladillo, era yo. ¿En saladillo? No, saladillo. Ah, saladillo. Ella era la repostera y hacía galletas en concursos de cocina. Fíjate qué casualidad. Luchéa, José nos contó también que a los cinco años su madre la ponía en un taburete, como a ti tu padre, y le hacía revolver la polenta, que ya sabes que tiene que revolverse mucho. Sí. Ay, qué bonito es ese gesto. Vuelvelo a hacer, Ana. ¿Esto? Ay, sí. ¿Esto? Claro, para trabajar bien la masa. Sí, porque es que si la trabajo mucho así, la mezclo mucho, me coge mucha liga la harina, entonces no me estira bien. No puedes estirar, pues eso es precioso. Estos son los gestos de gran cocinera. No sé, esto me lo enseñó mi madre. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar esta masa? Pues ya casi está, porque tiene que quedar así blandita, porque si queda muy dura después ni queda churruscante, porque luego cuando le damos otras pasadas queda así como hojaldrada y si la dejamos muy dura, ni hojaldra ni nada. No, no, claro, ni hojaldra ni nada, es muy difícil. Pues sigamos como un minutino o dos más, haciendo esos bonitos movimientos. Yo la voy a seguir así amasando un ratito y ya está. Este ya está. En este punto está, ¿no? Sí, que queda así... Sí, sí, y que además ella se mueve. Exacto. Claro. Ahora vuelves a enharinar. Sí, ahora, pero ya menos. Cojo y echo así un poquito, para que no se me pegue ahí, porque ahora es cuando vamos a hacer las pasadillas esas... De rodillo y mantequilla. Sí, como que quede un poquito hojaldrada, sin que sea un hojaldre, hojaldre. No, no, no. Entonces, cojo, pongo aquí, echo un poquito así por encima. Y enharinamos el rodillo. Es un poquito maquillaje. Bien. A ver. Cojo, se pone así. Sí, porque si no se pega también. Bueno, entonces yo lo que hago normalmente es estirarla con mucho cuidado, para que no le duela. Y yo te voy preparando mantequilla, ¿no es así? Sí. Espérate que moje el cuchillo que saldrá mejor. Ahora, estiramos así. Vamos a ver. Vamos a estirarla bien. Yo estiro así y luego así. Haces una primera tapa, como si dijéramos. Sí. Hacemos un cuadrado. Siempre muevo el rodillo de la misma manera. Sí. Así y así, para que luego me queden bien hechas las dobleces del hojaldre. Ya horizontal, vertical y nunca sesgado. Para que me queden luego las hojitas del hojaldre, ¿no? Muy bien. Ahí. Bueno, yo creo que está maravilloso. ¿Dónde pongo la mantequilla en medio? Hace unas pinceladillas ahí. ¿Pinceladillas? Una. Uf. De eso sabes más que yo. Sí, pero te diré, de pinturas, ¿eh? Pero de esta mantequilla tan dura, distribuirla, no creas que sé mucho. Debería que estar un poquitín más blanda, ¿verdad? Pues así está bien. Está perfecta. Bueno. Entonces yo lo que hago es uno, dos, tres y cuatro. Misma historia. Y cada vez va cogiendo un poquitín de harina. Pues sí. Por eso hay que dejarla un pelín blanda, porque si no luego te queda hormigón armado. Oye, ¿y a ti te gusta hacer la empanada de cerdo, de sardinas, de troques? A mí la que más me gusta es la de bacalao con pasas. Ah, la de bacalao con pasas. Mira. Es rica. Para volver a... Ah, un momento, un momento, un momento, a ver, dime. La parte de la doblez que tengo para aquí, la pongo mirando para mí. Es como si fuera una tela. Sí. Y ahora sí que hay que tener cuidado al estirar. Ya. Primero, yo lo voy dando así. Primero unos toques sabios. Siempre que no le duela nada. Tengo mucho cuidado. Y ahora es importante que el movimiento del rodillo sea siempre así, como te decía. Sí. Porque si no, no nos vale de nada las dobleces que hemos hecho. ¿Ves? Qué bonito es este trabajo, ¿verdad, Ana? Sí, a mí me gusta. Es que es sacar de algo que no es nada, o sea, la harina y el agua y el aceite, va sacando algo que tiene forma, es como de escultura. Puro diseño. Sí. A ver, espera, eh. Si no, no, todavía un poquitín más estirada, ¿no? Es que tengo que ir con cuidado, porque si voy de prisa, rompo la masa y se sale la mantequilla para afuera. Entonces, ni hojaldre, ni nada. Ni empanada. Ni nada. Revoltillo. Y un revoltillo gramajo. Y además, la cocina tiene que ser así, meticulosita, ¿verdad? Siempre. No hay que ir con prisas. Por eso la lareira era importante, porque la gente podía leer, podía oír música, alguien tocaba una guitarra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, con esos entretenimientos, ¿quién no guisa despacio? Y a gaita. La pandereta. Bueno, mira, ya más o menos tenemos la misma medida que antes, o sea, que vamos a volver a hacer la misma operación. Bien, pinceladas sabias. Exacto. Que no son nada sabias, como ver se puede. Tú vete, que con el calor de la mano es mucho mejor. Vete distribuyendo. Esto me parece que va de pegotillo. Va de pegotillo todo. De pegotillo picadillo, fíjate qué bonito. ¿Pegotillo? Podríais poner así. ¿Veis cómo se nota que está ya? Una churrería en la coruña, que se llame pegotillo picadillo. Qué churrería. Un día tuve una experiencia de churros. Maravilloso. ¿Más? Ahí. Poquitillo más. Ah, sí. Aquí le falta un poquito. ¿Y ahora vuelca la misma operación? Dos dobleces largos. Uno, dos. En el cuadrado y otros dos. Perfecto. Bueno, pues volvamos a estirar. Sí, y ya está. No, no. Ah, no. Queda en eso. Qué bien. Ahora que repose. Eh, así. ¿Eh? Ahora hay que dejarla así. Muy bien. Que repose. Eh, porque luego, cuando ya haya reposado, es cuando volvemos a estirar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? Media hora, tres cuartos de hora, que coja un poquito de calor. Y mientras tanto vamos a preparar el relleno, ¿no? Esto es importante hacérselo, para que la masa respire. ¿Ves? Y se inche bien. Y además, me gusta hacerlo. Sí. ¿Eh? Y ya está. Lo dejamos en un sitito, un cacharrito, tapadito. No te preocupes, que ahora te lo busco. Tapado con un trapo. Exacto. Y ya está. Muy bien. ¿Vale? Bueno, yo creo que están, ¿verdad, Ana? Están. No sé, tengo la sensación que te los he cortado un poquitín demasiado gruesos. No. Bueno, está bastante bien. No. Yo primero siempre frío la... La carne. La carne, para que dé regustillo luego a la cebolla, ¿no? Claro. Bueno, y la carne, hay mucha gente que corta cuadraditos. Sí. A mí me gusta cortar filetitos muy finitos y luego así como si fueran escalopines pequeñitos. Sí. Porque la empanada es sorpresa. O sea, tú muerdes y morder y encontrarte un trozo raro o no sé qué. Tiene que ser todo perfecto. Sí. Y quiero... Siempre me gusta que vaya la cebolla muy menudita, la carne muy finita. Sí. Para que al morder... Sí, sí, que la sorpresa no sea desagradable. No. Bueno, le hemos advertido que era carne de porco. Carne de porco, efectivamente. Carne de cerdo. La auténtica. Venga. Bueno, ahora se echa la cebolla, que tiene que ser bastante, porque todo esto que ves aquí luego se queda reucionada. Claro. Y es lo que le da jugo a la empanada, es la cebolla. Es que reduce siempre demasiado, ¿verdad? Y hay que dejarla muy hecha, porque no hay nada más desagradable, que morder una empanada y que la cebolla ya haga crax. Sí, no, la cebolla tiene que estar triscante en absoluto. Exacto. No, no, completamente pasadita. Bueno, esto... Y yo he hecho el pimiento también. ¿Al mismo tiempo? Sí, porque el pimiento tarda bastante en hacerse, ¿no? Y entonces, yo lo he hecho todo junto para que también el pimiento quede como muy, muy hecho. O verde o rojo. El color que a cada uno le apetezca, porque el sabor es el mismo. A mí me gusta el sabor, es un poco más... demasiado acentuado el del rojo y me gusta muchísimo. Espérate, ¿me alcanzas esa cuchara que teníamos antes? ¿Esta? O la de palo, quizá. La tenemos aquí, por aquí. Sí. Mejor. Ahí. Oye, ¿cuántos hijos tienes, Ana? Tengo dos. Una niña maravillosa y un niño que vale por tres. Ah, entonces, la tendencia es cuatro. Sí. Y, Gisan, como tú, ¿tú les has subido un taburete a los tres años? Sí, sí, la niña... Perfecto. Domina el arroz. ¿Qué edad tiene ya? Doce años. Doce. Doce años. El niño es un poco más desastre. Pero ambos tienen afición. Sí, el niño, sobre todo, tiene afición a comer. Y la niña cocina bastante bien. Y, además, le preocupa... No sé qué lo íbamos ahí dentro. Sí. Es muy rara. Bueno, lo que decía antes, que de casta le viene al galgo. ¿Cómo no le va a preocupar a una bisnieta ya de picadillo la cocina? Sería raro, ¿no? Sí, además, yo creo, no sé. En casa todo está lleno de recuerdos del abuelo, porque yo tengo gran admiración por él, ¿no? Sí. Entonces, cosa que encuentro, pues un menú, lo enmarco y lo pongo. Sí. Una caricatura, yo qué sé, cien mil cosas, ¿no? Y en casa estamos todo el día ellos, cocinando. Pues, mientras me puedes ir contando cosas del abuelo, hacemos que esta cebolla se pase. Sí, que tiene que quedar muy... Muy pasadita. Muy hechita, muy hechita. Pero no negra. Sí, no, no, no. A fuego lento y esto tarda 20 minutos, más o menos. Muy bien. Bueno, ¿ves? Ahora ya está la cebolla. Está en su punto, ¿verdad? Exacto. No ves cómo está transparente, el pimiento ya está cocidito. Es que es fundamental, esto es lo más importante, la empanada, para que luego no sepa a crudo, que es horrible. Sí, y que tampoco esté, como hemos dicho, triscante la cebolla, que sería un desastre, ni que tampoco esté pasada. Claro, porque la empanada tiene que ser un conjunto de cosas que te sepa a empanada. No sepa ni a cebolla, ni a pimiento, ni a nada. Es todo junto. Ahora volvemos a echar el cerdo, que como verás ha soltado un poco de jugo. Eso es muy importante. Y que eso es lo que le va a dar toda la jugosidad al rellenito. Exacto. Y a la empanada. Ahora... Ay, se me olvidó la sal, perdóname. No, yo siempre salo ahora, al final, porque prefiero dorar la carne antes, para que no se endurezca, porque la sal endurece la carne. Entonces, llegado este momento, echamos un poco de sal, ¿ves? ¿Y cuándo he hecho todo? Esto es por si acaso. Por si acaso, ¿qué? Por si acaso te queda salsa. Exacto. Y ahora, el tomate. El tomate te lo pasé muy bien, después de hacerlo también con cebolla. Exacto. Y puse un poco de ajo. Lo que viene a ser aproximadamente como si fuera un vasito de los de vino. Entonces, dos cucharadas, tres. Lo que se llama a ojo. Sí, a ojo. Dale la de por si acaso, espera. A ver, la de por si acaso. Ya está. Exacto. Y ahora, esto se deja más o menos diez minutos, que cueza lentamente, para que todos los sabores se mezclen y coja el sabor de la empanada. Perfecto. Vamos a dejar que se mezclen entonces. Y que se enfríe luego. Y que se enfríe para rellenar, ¿no? Sí, porque es importante que el relleno, cuando se confecciona la empanada, que esté frío, porque si no, como la empanada ha visto que la masa lleva mantequilla, se estropea toda y se licúa la masa. Sí, tiene que estar frío. Sí, sí. Mira, ahora llega el momento cumbre, es hacer la empanada. Primero preparamos la fuente. Yo he hecho un chorrito de aceite y luego con un papel absorbente. Lo extiendo para que quede engrasada, pero el aceite que sobre ya lo absorbe el mismo papel. Muy bien. Yo antes no sé cómo hacían. Pues no sé, mejor lo harían a dedo y calculando, ¿no? Bueno. Si estén yendo con la mano. Te das cuenta, ¿no? Sí. Viene untadita para que luego no se nos pegue. Me queda muy feo. Entonces, cogemos, así. Llega el momento emocionante de la masa. Ahí vamos. Ay, se nos quedó pegadita. Espera. A ver. Bueno, en la misma posición que la dejamos, a ella. Hay que personalizar siempre, ¿verdad? A ella, sí. Hay que cortar la masa. Yo respeto las dobleces que he hecho. O sea, así, bueno. Pues ahora corto así. Muy bien. Porque si no, si empiezo a liarme a la hora de estirar... Y ahora empiezas a estirar. Yo no te puedo ayudar, prefiero verte. Otra mitad. Un poquito de harina. Esto es fundamental. Fundamentable. Muy bien. Que quede bien para que no se nos pegue. Porque como hay que estirar mucho, mucho, mucho. Sí, para que quede muy fino. Si el fondo no está muy bien harinado, se pega. Claro. Sin remedio. Por aquí un poquito, bueno, bien. Una de rodillo. Una de masita con la doblez última para aquí. Y otra vez harinita por encima. Sí, para que no se me pegue. Oye, volviendo a tu abuelo, que yo me pongo muy pesada con ese tema, pero es una que me gusta tanto. A ver. Hay otro que es el rancho, el rancho de la tropa. El rancho de la tropa. Y luego 36 maneras de hacer bien el bacalao. Y luego la cocina práctica. Bueno, la cocina práctica que es el más conocido. Pero hay una cosa preciosa que entre sacado de un libro suyo. Y es la locución que dirigió para ganar votos para ser concejal de la coruña. Exacto. Pero te lo voy a leer porque es precioso mientras tú estiras la masa. Y es dirigido a las verduleras del mercado de agastos. Efectivamente. Y dice, vosotras que bajo vuestros cobertijos barajáis el múgel o la faneca, el rodaballo con la meiga y el congrio con el hoyomol, sensatas fruteras, un día tras otro veis discurrir por vuestros puestos la aromática fresa, la acuosa pera burburiña, la malagueña naranja y el higo santiagués. Y el miguelillo. ¿Qué es el miguelillo? ¿Tú lo sabes? El miguelillo son los higos migueliños. Ah, migueliños. Rollizas patronas que tenéis ante vuestra vista. Fíjate qué manera de conseguir votos. Y hacéis objeto de vuestra explotación. Ya al lascivo gallo. Salió, salió, pero bueno. Salió después de decir todo esto. Todo esto. Ya al cándido pichón. Ya al apático conejo casero. Ya al silvestre... Un momento. ¿Qué? Un momento, luego sigues. Ah, sí, sí. No, sí, yo lo que te estaba entreteniendo. Más importante, que es el coger la sábana. A ver, hazlo, hazlo, que esto me interesa mucho porque aquí la técnica interviene. Allá vamos. Venga. Mira. A ver, ¿se paras primero? La cosa está en que no se nos rompa la masa. Sí, a ver. Y entonces, la cosa está... Ay, es como si levantase de verdad una sabanita. No te creas tú, que esto a mí se me ha roto mucho. ¡Ah, qué difícil! Venga. Bueno, es una perfección, Ana, ¿eh? Pero una auténtica perfección. Ya lo diremos después a ver qué pasa. Tienes que quitar las arrugas, ¿no? Sí. Y tengo que dejarla como muy flojita, que coja bien, para que no se... Ah, para hacer luego el reborde y poder montar sobre la tapa de arriba, ¿no? Sí, exacto. Y que coja bien, creo que de tirante por ningún lado. Más vale que lleve una arruguilla. Sí, que no me tirantea. Mira, aquí, agujerito. ¿Qué le va a hacer la tapa? Ah, no, pero ahora hacemos aquí un pequeño remiendo. ¿Quieres una aguja hilo? No, vamos a darle así un punto de estética. Y ya llega. ¿Ves? Tiene que coger bien las esquinas. No puede quedar así porque si no, al echar el relleno como pesa, parte la masa. Claro. Luego ya recortaremos. Bueno, pues esto está perfectamente puesto y yo creo que el relleno ya está frío. Podemos empezar a rellenar, si quieres. Exacto. ¿Eh? Entonces cogemos. Aquí me quedó una de Adolfo Domínguez. Ahí. La arruguilla, ya está. Muy bien. Mira, me ha sobrado dos trocitos de carne, pero quedó muy bien así, ¿verdad? Me ha dejado perfecto. Bueno, pues yo ya tengo la colcha. La colchita de la cuna. ¿La tienes ya hecha? Todo con filtrés. Espérate, que ahora vamos. ¿Es de crochet? Esto es de pitimini. Ay, que se me va a romper. Ay, que se me va a romper. Creo que te pasaste en el estirado. Tiene que quedar así. Ay, qué perfección. Ala, bonito. Un poquitito. Ay, corre, corre, corre. Ah, qué bien. Bueno, aquí. Hacemos otro rematillo, ¿no te parece? Sí. Pero es que se nos ha quedado aquí un pequeño… Un exceso de pliegue. No, da igual, da igual. Porque es importante. A ver cómo la rematas. Mira, además, así. Yo ahora… Esto nos ha quedado aquí un poco changao. Pero vamos a ver. ¿Colocas un trocito? Sí, sí, sí. Como si estuvieras haciendo una pieza en un zurcido, ¿verdad? Ahora hacemos patchwork. Claro. ¿Te das cuenta, no? Anda, qué bien. Luego esto, en cuanto cueza. Ahora, primero, abrimos aquí… Ah, el agujero de respiración. Hombre, claro. La bolsilla va a la sauna. Tiene que tener un motivo ahí. Tú vete pinchando aquí, porque tiene que ser… Para que respire. Con cuidado. Y yo ahora lo que hago es que remato. O sea, voy cortando los bordes. A ver, que mire… Rematas borde… Que voy aprovechando esto luego para hacer… Ah, para hacer esos canutillos, vamos. Exacto. Ah, sí. Es complicado, pero es que cunde muchísimo. Para una familia numerosa es muy bueno tener una empanada. Por lo menos una vez por semana, ¿no? Plato único. Claro. Esto es perfecto. Lo haces. Además, lo puedes hacer el sábado, el domingo. ¿Quieres que después de pinchar todo… Mira qué cruce de brazos tenemos ahora más especial. Te voy haciendo yo los canutillos. Mira, sí. Y ahora llega el momento… Ah, de hacer el trenzado. Efectivamente. Esto tiene su historia, ¿eh? Tú vete haciéndome como tirillas. Y yo voy haciendo el trenzadillo. Y yo voy haciendo el trenzadillo. ¿Te das cuenta, no? Te puse el horno a horno medio, Ana, para que esté caliente ya. Eh, para que no se queme mucho. Pues yo ya lo tengo aquí pintado. Sí. Decorado. Y allá voy. Ah, qué bien. Ahí voy. Sí, sí, ya está. Estoy preparada. Vale. ¿Cuánto tiempo tiene que estar, Ana? Una hora. Una hora. Sí, hay que controlar, pero más o menos una hora para que quede todo bien cocidito. Muy bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video